En esta decimoquinta fiesta de Libre y la Cultura en el Jardín Botánico encontramos diversidad literaria y mucha, mucha magia en cada uno de los stands. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio dedicado al teatro. Como su nombre se dice, tienda teatral. Kevin Cañones es el encargado de orientarnos un poquito sobre esto. Kevin, muchas gracias por recibirnos. Ya estábamos hablando un poquito ahorita sobre los diferentes libros que ofrecen ustedes. Cuéntanos, ¿qué clasificación tienen? Además, porque sabemos que hay obras de teatro, pero también se pueden formar a través de los libros. Claro que sí. Acá manejamos todo relacionado con teatro, danza, música y cine. También la parte infantil, la parte pedagógica, la parte de partituras para los que les encanta la música. Entonces, por acá tenemos la parte narrativa. Por acá hay una parte de teoría teatral, que está por acá. Acá también es teoría teatral, algo de cine, porque el cine es muy importante también en las artes escénicas a nivel general. Animación, artes plásticas y bueno, pues por acá también. Cuéntanos sobre autores que tengas y que llame la atención para que la gente que está conectada de pronto también se entere que aquí los puede conseguir. No, pues hay de todo. Está para los que les gusta improvisar la parte de cuerpo. Se llama, por ejemplo, acá está Jacques Leco, está Augusto Oval, está Michael Chekhov, Cicely Berry, para los que les gustan los temas de la voz. También tenemos cuentos para niños, la posibilidad de que se involucren con esta formación y con esas manifestaciones artísticas. Sí, también tenemos, o sea, la parte de acá también, por ejemplo, este libro es súper bueno, lo llaman mucho para las emociones. También está lo que se llama el monstruo de colores también, que es muy bueno para trabajar las emociones con los niños. Y obras de teatro para niños, obviamente. También está la parte de hacer títeres, como pues también hace parte de todo. Hay un libro que siempre se llama el recetario de títeres, que es el manejo de, vienen 25 técnicas sobre la fabricación de títeres, diferentes materiales. Entonces, el recetario de títeres y también tienen la posibilidad de adquirir algún títeres, no solamente para niños, sino también los adultos. Y es un arte bastante complejo. A ver, ¿a quién nos presentas por ahí? Pues para títeres hay de todo, para los títeres, por ejemplo, para títeres, para los pequeños, para los grandes, para todos los tamaños, para todos los gustos, y de todos los gustos se manía. ¿Cómo se llama este persona? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Lolita. Lolita, cuéntanos por qué es importante leer. Leer es importante porque te enseña, pues, vagar por el mundo de las letras. Puedes analizar muchas cosas, estar informado diario a día. Sí, invítanos, Lolita, para que vengan a la fiesta del Libro y la Cultura. Los espero hasta el 3 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya saben, entonces, hay mucha magia, mucha imaginación y, sobre todo, mucho conocimiento en esta decimoquinta fiesta del Libro y la Cultura. Estamos recorriendo diferentes espacios. Este resalta para los amantes de la danza, de la música y del teatro. Otro personaje, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Paco. ¡Ay, qué hermoso, Paco! ¡Ay, con Paco nos despedimos! Paco, en Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves y acá los espero también. Y en Medellín nos mueve la cultura, nos mueve el arte. Fiesta del Libro y la Cultura.